Fin de ciclo en Angola. El país africano celebra este miércoles sus primeras elecciones en casi cuatro décadas sin José Eduardo Dos Santos. Aunque el oficialismo, sin duda, continuará en el poder. Todas las encuestas dan una victoria clara al movimiento popular para la liberación de Angola y su candidato Joao Lourenço. El actual ministro de defensa es el delfín de Dos Santos. En los sondeos después llega UNITA, la oposición tradicional. UNITA ha lanzado aceradas críticas a la gestión gubernamental de la crisis, como también lo ha hecho el segundo partido opositor, Casa CE, cuyo candidato, Abel Chibukubuku, promete combatir la corrupción rampante. ¿Qué esperan los angoleños de esta cita con las urnas? Creo que una de las medidas que deberá cometer el próximo presidente es acabar con la crisis de diversificando a la economía. El país se ha acostumbrado a ser extremadamente dependiente de los ingresos petroleros y sabemos que la crisis aquí está causada por el hundimiento de los precios del crudo, dice este hombre en Luana, la capital. El sucesor de Dos Santos tiene ante sí una labor descomunal. Hereda una economía depauperada en un país que aún no ha cerrado las heridas de 30 años de guerra civil. La obra del próximo presidente angoleño será esencialmente social. Desempleo, salud, la educación para todos y el poder adquisitivo han sido temas recurrentes durante la campaña electoral, cuestiones importantes para muchos angoleños. C.H. Kofi, Luanda, Puro News.